La empresa Novaterra se ha interesado en construir una planta de tratamiento para desechos sólidos en la zona sur de Costa Rica. Lo que queremos hacer aquí es construir una planta en donde trabajamos en los residuos sólidos y lo que vamos a hacer es sacar todo lo bueno de la basura, reciclaje, material orgánico y todo eso para usar en otras maneras buenas para el ambiente, haciendo energía renovable y también sacamos todo el reciclaje de cartón y plástico para que no sea basura, sinceramente, porque todas esas cosas son válidas para hacer energía y también hacer otras cosas, reciclaje y todo eso. Entonces eso es lo que queremos hacer, es una planta grande en que trabajamos en todo esto y sacamos todo lo bueno de la basura para hacer cosas mejores con todo ese material. ¿Tienen otros proyectos en otros países? Sí, ahí en los Estados Unidos tenemos una ahí por el estado de Utah, cerca del lago Salado, la ciudad capital ahí, pero sí es que el proyecto que queremos hacer aquí también en Costa Rica se puede hacer en cualquier lugar del mundo porque hay, como saben, como saben mucha mucha la gente, basura es un problema grande por muchas partes del mundo. Entonces ese proyecto que queremos hacer aquí en Costa Rica se puede hacer en cualquier lugar del mundo también. ¿Es muy caro el proyecto? Sí, cuesta, cuesta como 20 hasta 30 millones de dólares para construir todo, pero sí vale la pena porque, como dije, es que se saca todo lo bueno de la basura en vez de mandarla a los vertederos. ¿Son muy amigables ustedes con el ambiente? Sí, nos encantan. Este mundo en que vivimos todos es el único que tenemos y si no lo cuidamos mucho, bueno, las generaciones futuras van a tener muchos problemas con basura y polución y no queremos eso para nuestros hijos, nuestros nietos. Entonces sí, el ambiente es súper importante para nosotros como negocio. ¿Le sacan mucho provecho ustedes a los desechos sólidos? Sí, es lo que hacemos. Hasta 85% sacamos de la basura para hacer otras cosas en vez de entregarlo ahí por la tierra. Los empresarios se han reunido con los cinco alcaldes de la zona sur, quienes ven con buenos ojos la construcción de una planta de tratamiento regional.